¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión pues les tengo un video simple, sencillo, por ahí un comentario por ahí es que me dijeron cómo cambiar los colores de LED a la Roland SPD-CX Pro, cómo cambiar los colores para que tengan diferente vibra cuando estén tocando. En esta ocasión les voy a decir cómo hacerlo, es algo simple y sencillo y por supuesto también los invito a que les den like a este video, compartan y me den más sugerencias para seguir haciendo más videos para todos ustedes. Otra cosa, para los que quieran adquirir los samples para la Roland SPD-CX Pro o para la Roland SPD-CX, aquí les va a aparecer mi WhatsApp para que me manden mensajito. Por favor les pido que cuando me mandan mensaje me especificen, por ejemplo si van a adquirir los samples para la Roland SPD-CX Pro o la SPD-CX, díganme que quieren adquirir los samples, no me manden decir así cositas que hola, buenas noches, porque a veces he tenido la... pues algunas veces que me trolean, contesto y me trolean, entonces no contesto esos mensajes, entonces prefiero que me especificen más o menos este... lo que quieren, por ejemplo arreglos musicales, adquirir los samples, los presets para la Roland SPD-CX, que me digan específicamente por cuál es la razón que me mandan mensaje, entonces eso sí los contesto, pero ya los otros mensajes no los contesto, así es que ahí por favor les encargo. Aquí les va a aparecer mi WhatsApp para que me manden mensajito y pues vamos a continuar con el video, que este video está sencillamente muy facilito para todos ustedes, así es que vamos al video. Ok, pues esto es simple y sencillo, va a ser rápido, como pueden cambiar las lucecitas, los LEDs que están aquí en esta máquina, en esta ocasión los puse todo en blanco, para que se dieran una idea como cambian los colores, entonces como siempre pues nos vamos a ir al menú y por ejemplo aquí les queda esta opción, ustedes se van a ir hasta esta opción que dice Path LED, vamos a bajar con estas flechitas, ahí y luego a la derecha, ahí está, presionamos Enter, nos va a mandar hasta esta opción, ok, entonces aquí hay dos opciones, el Pad que está, que cuando seleccionan Pad aquí, este que vienen siendo todas estas luces que van al costado, así, así, y está el vertical, que está aquí, estas son las lucecitas que vienen pues verticales, no, que van a cambiar de colores, entonces, eh, primero vamos a empezar con las, el Pad, acá este, como pueden ver están los pads, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí están en blanco, aquí pueden ver que dice White, entonces vamos a cambiar esta luz, entonces, eh, básicamente tenemos que seleccionar con el, ah, el cursor aquí, vamos a seleccionarlo hacia arriba, ya seleccionó White, entonces ya pues con el botón del Value, vamos a cambiar, aquí usualmente les va a decir este el color, un anaranjado o rosita, como ustedes lo quieran, y como pueden ver, acá ya cambió de color, le seguimos cambiando, ya salió el rosita, a ver que se enfoque, y luego salió el, ah, el como azulito, y así sucesivamente, hay varios colores, ya dependiendo tú pues del que quieras, este, acomodar, el color que quieras, este, poner en tu máquina, en esta ocasión voy a ponerlo en azul, en, como azulito, y me encanta ese color, y pues de todos modos aquí en, en esta opción, pues vamos al otro pad, y lo vamos a poner más o menos parecido, igual, ahí está, como pueden ver aquí cambió color M, este, como esmeralda, vamos a poner el blanco, que está por acá, igual esmeralda, y ya está ese color esmeralda, ahora pues ya si quieren cambiar los colores también de aquí, pues lo mismo, se bajan hacia abajo, y ahora lo vamos a poner anaranjado, bien, ya cambió de anaranjado, lo cambiamos, anaranjado, y lo mismo, seguimos, este, buscando el color, y luego lo cambiamos aquí, anaranjado, y luego aquí, otra vez, anaranjado, entonces, como pueden ver, ya está, este, color esmeralda, y anaranjado, y blanco, lo voy a dejar, ahora los verticales, pues es lo mismo, este, ustedes seleccionan también con este, cursor, vamos hacia arriba, y vamos a seleccionar, como está en blanco, viene siendo este que está aquí, entonces, vamos a seleccionarlo, pues, digamos, este, que color será bueno, igual, esmeralda también, ahí está, ahora vamos a seleccionar el otro, lo cambiamos con el cursor a la derecha, igual, esmeralda, ahí está, y así sucesivamente, ya ustedes combinan el color que ustedes quieran, en este caso voy a combinarlo acá también, voy a ponerlo así como rosita, y lo acá también como rosita, ahí está, y de esa manera es como ustedes, este, pueden, este, cambiar los colores en su, Roland S.P.D.C. X.Pro, este, no se les olvide de suscribirse a mi canal, a los que quieran ordenar mis samples, este, va a aparecer mi WhatsApp, por aquí en la página, y este, ahí me manda un mensajito, a más que nada, diciéndome qué es lo que quieren adquirir, este, para yo saber y contestarles, de inmediato, así es que, gracias por ver este videíto, muchas gracias, cortito, pero bonito, y esperando que les sirva, a todos ustedes, que lo pidieron, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye. 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 Bye.